En Alemania se ha gestado un cambio en las últimas dos décadas para que el morir deje de ser un tabú en la sociedad y los enfermos desahuciados tengan la oportunidad de llegar al final de su vida, con la menor agonía posible, tratados por médicos y enfermeras especializados y disfrutando del poco tiempo que les queda de vida en compañía de su familia. La Asociación de Hospicios y Medicina Paliativa, con su presidente Veno Bolze, es la organización cúpula de los hospicios en Alemania, que actualmente cuenta con 2.300 y alrededor de 100.000 colaboradores voluntarios apoyando. Claudia Tielman, directora del RICAM, uno de los hospicios de Berlín que acepta 16 enfermos terminales a la vez, declaró que los enfermos participan en las actividades dentro de las instalaciones, como conciertos y exposiciones, además de festejar las celebraciones tradicionales como la Semana Santa y la Navidad. A la entrada del hospicio hay una gran caja de cristal. Cada vez que uno de los enfermos muere, se coloca ahí un moño en su recuerdo. Los hospicios alemanes se han convertido en un movimiento social y su número va en aumento en el país europeo. Lugares para morir rodeados de sensibilidad humana. Con información e imágenes de Olga Borobio, corresponsal en Alemania, Notimex.